14.70 AM, transmitiendo desde Rafael Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California, RCN, 14.70 AM, una estación del grupo UDI Radio. No, no, no. La que sigue, la que sigue, la que sigue, vámonos. Ya, se super canso de tirar la toalla. Tanto super canso que ya vamos a entrar. Un espacio de consejería para hablar de lo que ocurre al cerrar la puerta a través de RCN, 14.70. La radio que te escucha se recomienda a discreción. ¿Por qué se ve tan oscuro este teléfono? When I go home, I won't forget to find me, cause I've got memories and travel like to be seen in the night. ¿Dónde está? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. En el 14.70 del AM, en el 682-3450, también en el 619-688-2000, pero sobre todo en mi WhatsApp, que es el 664-123-6969. Ese es mi teléfono para conversar contigo, para que nos marques, no, no nos marques, no, no nos marques al WhatsApp. Solo le venimos manejando mensajes de texto y mensajes de audio en el WhatsApp, en el 664-123-6969. Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas de nuevo? Fíjate que te voy a platicar algo para todos ustedes que no lo saben, ya les he platicado, que, bueno, nosotros somos un equipo, somos varios psicólogos, que formamos parte del Centro Psicoterapéutico y de Salud Sexual. Por eso es que cuando nosotros les ofrecemos o les decimos o les invitamos que acudan a un proceso de psicoterapia, siempre les decimos que, bueno, tenemos diferentes opciones, diferentes costos y diferentes áreas de especialidad. Híjole, no sé exactamente, no creo que sí, desde que inició este programa, una de las chicas, una de las psicólogas que estaba con nosotros es quien se ha encargado de poner casi todos los temas, y digo casi todos los temas, porque si bien es cierto es que sí hace la investigación, pues, bueno, muchos temas son ustedes quienes nos dicen y quienes nos dan la idea de cuáles son los temas, y que, bueno, a mí me parece muy, muy padre cuando ustedes nos mandan un WhatsApp o nos hablan y dicen, oye, me gustaría tal tema, porque por supuesto que la intención de Íntimamente es poder hablar de cosas que a ustedes les sean útiles. Pero, ¿qué creen? Pues, bueno, los días que ustedes no nos dan esas opciones, pues es precisamente la señorita, la psicóloga Ariel Alejandra Aguirre, quien se ha encargado de esos temas, y ¿qué creen? Que la señorita está queriendo irse de esta función. Entonces, yo hoy les voy a pedir que me ayuden a hacerle un súper chantaje emocional, así abiertamente lo voy a decir y públicamente. Vamos haciéndole un chantaje a la señorita Ariel para que no deje de prepararnos estos programas, y entonces, mándale un WhatsApp al 664-123-6969, y dile que quieres que se quede preparando los programas de Íntimamente con Roberta. Vamos a hacerle un chantaje comunitario, si a ti te parecen interesantes los temas que platicamos aquí, porque, bueno, definitivamente es que yo seguiré a cargo de desarrollarlos, pero aquí ya me van a tener que colaborar más con las ideas. Entonces, invitemos a la señorita Ariel amorosamente para que se quede en el equipo. La verdad es que ella, pues, está colaborando en otros espacios, que le están tomando mucho tiempo y ya nos quiere dejar. Entonces, vamos a mandarle un mensaje amoroso de, no te puedes ir porque queremos que sigas preparando los temas del programa, al 664-123-6969. Dicho sea de paso, esta solicitud de complicidad, hay otras cosas de las cuales también tenemos que hablar y que tenemos como tema de hoy, como siempre te digo, tenemos un tema que nosotros proponemos, o que, bueno, por supuesto Ariel propone, pero lo importante son tus preguntas y para eso tienes el 664-123-6969 para enviarnos tus preguntas o lo que quieras compartirnos. El día de hoy, el tema que proponemos es ¿Cuáles son las características que comparten los infieles? A ver, ¿será que hay ciertas cosas, ciertas similitudes entre los infieles, entre los hombres y las mujeres? ¿Será cierto o no? ¿Tú qué crees? ¿Qué cosas has visto en común? Sobre todo si eres una persona que múltiples veces te han puesto el cuerno, pues bueno, entonces creo que ya tienes bastante material con el cual pudieras colaborar. ¿Cuáles son las características de los infieles? Y el número para ponerte en contacto con nosotros es el 664-123-6969. Sin embargo, mientras tú me vas diciendo ¿Cuáles son las que tú crees que son las características que tienen los infieles? Pues bueno, yo te voy platicando. ¡Ah! Porque acuérdense que esta sección que tenemos todos los días del lugar, el juguete, la posición y la tarea, si la señorita Ariel se va, tendemos que ya no tenerla. Entonces, mándanos un WhatsApp, 664-123-6969, contándonos tu historia o mandándole un mensaje de chantaje a la señorita Ariel. Por lo pronto, yo te tengo el lugar de la semana. Ay, el lugar de la semana suena tan delicioso. Bueno, ya sé, ya sé que las vacaciones de Semana Santa ya terminaron para la gran mayoría, pero ¿qué crees? La verdad es que el clima justo empieza y estoy segura que sobre todo si aprovechas esas promociones de vuelos económicos o si te das a la tarea de buscar porque aquí en el estado también tenemos bien podrías agendar una escapada a una cascada. Escaparte un poco de la ciudad e ir a estar en contacto con lo delicioso que es el agua, sentir la caída del agua, esos espacios tan hermosos a la mirada y a los sentidos y aparte compartirlo con tu pareja puede ser una muy, muy grata experiencia. Te invitamos a que te atrevas a hacerlo en una cascada. Eso yo sé que puede sonar como una escena muy romántica. Nosotros te invitamos a que lo hagas realidad. Y tú, si has visitado alguna cascada aquí en el estado, que nos mandes un WhatsApp para poderlo compartir. Yo sé que hay ahí por encenar algunas muy, muy interesantes. Te invitamos a que pongas en tu lista para esta primavera-verano hacerlo en una cascada. Y la pregunta, la pregunta del tema de hoy fue ¿Qué caracteriza a un infiel? ¿Cuáles son las características de las personas infieles? ¿Tú crees que haya alguna característica en particular? ¿Hay algo que lo define? ¿Es algo así como que podríamos identificarlos a larga distancia? ¿Podemos ver que se avecina el peligro? ¿Cuáles son las características de las personas infieles? Hoy queremos tratar, platicar, conversar, identificar cuáles son esas características que tienen los infieles. Y para eso quiero que me compartas. Es más, es más. A ver, vamos viendo, vamos invitando a los que han sido infieles a que nos escriban al 664-123-6969 y nos digan cuál ha sido su secreto para poder pegarle el cuerno a alguien. ¿Cómo ha sido o qué ha sido lo que han hecho para poder ponerle el cuerno a alguien y salirse con la suya? Esa es la pregunta de hoy. 664-123-6969 Porque aparte, digamos la verdad, los iguales se juntan. Entonces, estoy segura que si tú le pusiste el cuerno a tu pareja, muy probablemente tienes amigos con los que coincides que también hayan hecho lo mismo. Entonces, a ver, platícanos cuáles son esos secretos. Ya sabes que si tú me dices que quieres ser anónimo, nos compartas. Mientras tanto, mientras que nos escribes, ¿qué te parece que yo te platico que las estadísticas señalan que los matrimonios que comienzan en base a una traición? Es decir, cuando un infiel decide casarse con la amante, ¿tú qué crees? ¿Que peguen? ¿Que funcionen? ¿Que repitan la historia? ¿Que se divorcien? ¿Qué es lo que tú crees? Mándame un WhatsApp y dime, a ver, yo creo que, bueno, si empezaron siendo amantes, a lo mejor es precisamente porque ya la habían regado en otras relaciones, ¿es más probable que funcionen juntos? Yo creo que no, porque empezaron mal. ¿Tú qué opinas? Tenemos un estudio que nos dice aproximadamente un porcentaje. Quiero que nos mandes un mensaje al 664-123-6969. Mira, la verdad es que ya te di muchas opciones para que nos mandes mensajes en alguno de todos. nos tienes que caer. No, es lo ideal. Mándanos un mensajín. Yo regreso. Yo vuelvo. ¡Hola, Facebook! ¿Cómo están, Facebook? Instagram. Se me cayó. Ya les platiqué que tengo una fascinación por la serie de Casa de Papel. La amo. Katy Alvarado. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué linda! Roberto, interesante. Sí, que ya se va Ariel. ¡Tere, hola! ¡Tere! ¡Ay! Y se cayó Facebook. Ahí están. Yo no estoy con Anaya. ¡Hola, Periscope! ¿Ustedes están con Anaya? ¿Con quién están? Yo no estoy con Anaya. Pues, ¿quién creen? No sirve en internet. No sirve en internet. Me desespero verme peinada, ¿sabían? Como que necesito verme greñuda. Si me veo peinada, me desespero. ¡No hay internet! No puedo ver el Facebook porque no hay internet. Tú sí me ves, pero yo no veo el WhatsApp. Y si no veo el WhatsApp, siento que estoy desnuda. Veamos a ver si se conecta. Veamos a ver si se conecta. Últimamente con Roberta. Ya en el 6, 82, 34, 50. Y de San Diego, 6, 19, 88, 2000. Hoy no había visto que pusieron la manita como de Star Trek, el emoticón. Mientras ustedes me platican de cuáles son sus secretos para ser infieles, de cuáles son las características que ustedes piensan que tienen las personas infieles, o de, ya ya les pregunté, ¿no? ¿Cuál es su secreto para ser infiel? Déjenles platico que hay una serie que ya les dije, ¿no? Que me encantó, me fascinó, que se llama La Casa de Papel. De verdad es que se las recomiendo. Estoy súper emocionada porque ya dijeron que va a salir la segunda temporada el 6 de abril. O sea, faltan tres días que estoy contando, contando. La verdad es que es muy interesante. Definitivamente me confieso fan de las españolas, en muchos sentidos, ¿no? El personaje es brillante, o sea, la manera en la que llevan la dinámica, las series españolas es como van por un lado, van por un lado, de repente te dan un twist y te dejan todo enganchado cuando ya va terminando el capítulo. Les sugiero que la vean, sobre todo el viernes llega la segunda temporada. Muy, muy interesante La Casa de Papel. Estoy muy emocionada porque ya viene la segunda temporada, que creo que nada más son dos capítulos, pero bueno, bastante interesante. Fíjate que nos dicen por acá en Facebook, no, es misión imposible. Yo me imagino que se refiere a que es misión imposible el hecho de que funcione la relación de pareja. Me dice... Hola, Roberta, en el tiempo que tengo escuchándote, he escogido buenos temas y creo que es parte del programa que siga. Saludos. Nos mandan saludos Marco. También Libradito nos dice... ¿Qué nos quieres platicar tú? ¿Tú también crees que es misión imposible, como nos mandan a decir por acá, que no van a funcionar las relaciones que empiezan en base a ponerle el cuerno a alguien más? Entonces, esta estadística me parece muy interesante y muy contundente porque he escuchado muchas relaciones a muchas personas. Creo que... Híjole, a ver, aquí vamos a ponerlo también a votación. Creo que he escuchado a más mujeres que piensan que puede llegar el momento en el que él se decida por ellas y que después todo va a ser muy bueno y que van a ser felices y que van a estar contentos, ¿no? Y que esto no necesariamente sucede. O, como lo dice esta estadística, si sucede, no llega a estar a bien. Esta estadística dice que el 75% de posibilidades serán de que terminen en divorcio. Y fíjate, qué interesante, porque yo también me sabía esto. Una persona que se casó y que se divorcia, tiene el 80% de posibilidades de volverse a divorciar, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que los números no nos benefician. No nos benefician. ¿Cuánto? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las características de las personas infieles? ¿Será cierto que si ya se lo hizo a la otra persona, ¿no? Porque no podemos generalizar que sea solamente hombres a mujeres, que ya se lo hizo a la otra persona, te lo va a hacer a ti? ¿Tú crees esto? ¿O crees, como muchas mujeres lo dicen o lo decimos, ¿no? Que nuestro amor y que las circunstancias va a cambiar porque es que lo que no tuvo con esa otra persona sí lo está teniendo contigo? ¿Cuál es tu idea al respecto? A ver, y no se me queden calladitos, que yo prometo que no voy a decir el nombre de ustedes, pero que sí será interesante que nos compartan su opinión. Nos dicen por acá en Periscope, es muy alto el porcentaje. Sí, definitivamente es bastante alto el porcentaje. Que bueno, no suma, ¿no? No suma. ¿Cuáles son las características de las personas infieles? Entonces, fíjate que según estadísticas, el número de personas que disfrutan tener una pareja clandestina, aparte de la formal, pareciera que va en aumento. Híjole, no, no sé, no estoy tan segura de que necesariamente vaya en aumento. Yo creo que lo que va en aumento es la facilidad con la que se puede hacer, ¿no? Antes era muy complicado el establecer y el mantener un contacto y comunicación con alguien más. Y hoy justo a un lado de tu pareja puedes seguir texteándole a alguien más, sin que tu pareja se dé cuenta y bajo el pretexto de que estás, no sé, qué sé yo, trabajando, ¿no? Pero bueno, dicen, según esta investigación, que también comparten ciertos hábitos, ¿no? Esto es gracias a los resultados de varios estudios publicados por el New York Post, donde se pueden conocer características de un hombre potencialmente infiel. Para llegar a tales conclusiones, se observó el comportamiento recurrente o las diferencias de un gran número de personas bajo una situación en común. Según, ¿cuáles crees que sean las características de los hombres y las mujeres infieles? Pues, sí, acá no dicen en Periscope. Es que eso es, y gracias a tantas redes sociales con las que vivimos en la actualidad, ¿sí? No, y aparte que hay muchísimas aplicaciones que precisamente están diseñadas para esto, ¿eh? Para poder permitir el contacto con otras personas sin que sea evidente. Justo el día de hoy tuve una entrevista en Síntesis TV, a quienes mando un fuerte beso. Y de eso platicábamos, ¿no? De cómo la tecnología también nos ayuda y se han diseñado muchas aplicaciones para poder seguir en contacto y que las personas no lo identifiquen, ¿no? Según un estudio realizado por Psicología Evolucionaria, dicen que los hombres con voces más gruesas son más propensos a la infidelidad de los que no la tienen. ¡Wow! Digo, me imagino que esto también está íntimamente relacionado también con la testosterona y, ¿qué sé yo, de las habilidades de seducción? A ver, levanten la mano, levanten la mano, todos aquellos que les seduce una voz grave y profunda, levanten la mano. Digo, no tengo que ser la única, seguramente levanta la mano, hombre o mujer, que cuando escuchas una voz así, dices tú, pues sí, sí se las doy, sí le digo que sí. Sí, levanta la mano, sí, también te seduce una voz grave, profunda, sí, que te... Ay, a mí se me hacen tan sexys, ¿no? Y hasta las de las mujeres, ¿eh? O sea, yo a veces me pregunto por qué yo tengo la voz de pito. Pero, por cierto, fíjate que en este proceso de favorecer el cambio o las modificaciones físicas hacia el género masculino, ¿sabías que hay cirugía para engrosar la voz, sí? Hay forma de manipular las cuerdas para que puedas ser más profunda, más aguda. No, no más aguda, no más grave tu voz, ¿no? Yo de verdad estoy considerando seriamente practicarla. Pero sí, a ver, levanten la mano, a ver, Akelica ya levantó la mano, Tere ya levantó la mano, ¿quién más dice que sí? Y una voz, esa te seduce. Pero también se dice que los hombres sienten o perciben a las mujeres con voces más finitas como más infieles. ¡Sas! ¡Sas! Ya caímos las de voz de pito. Nos están preguntando aquí en Facebook, pues estamos levantando la mano todos los que nos seducen las voces graves. Esto tiene que ver con la cantidad de testosterona o de estrógeno. Cuanto más gruesa la voz, en el caso de los hombres, más masculinidad. Y cuanto más fina, en el caso de las mujeres, mayor femenidad. ¿Tú crees esto? No sé, a veces me parece que hay mujeres que se pasan de tener la voz aguda, ¿no? No sé, como que creo que así como que... ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, qué bonita cosa! ¡Ay, qué linda! Ya sabes, no sé. Ah, o lo que dice Walter también. Esas voces nasales, ¿no? Que parece que tienen así como tapada la nariz. No, no, por Dios. Que te dan ganas de darles una loratadina, ¿no? ¡Ja, ja, ja! A ver, hombres, hombres, opinen. Levanten la mano los hombres que le gustan las mujeres con voz aguda. A ver, a ver si esto, este estudio tiene la razón. Ya vamos varias mujeres que afirmamos que sí, efectivamente una voz aguda nos seduce. O sea, es que de verdad, grave, gracias. Una voz grave no se usa. No, es que de verdad hay voces que, por Dios, o sea, nada más de escucharlos en el teléfono y dices tú. Claro. Lo que quieras y donde quieras. Pero díganme ustedes si los hombres funcionan igual. Si una voz fina y aguda les genera esto mismo. Seis, seis, cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve, seis, seis, cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. Levanta la mano, hombre. Si a ti te gustan las voces agudas. Voy un poco al WhatsApp a ver qué nos están compartiendo. Seis, seis, cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. Fíjate, ay Dios, es que tenemos muchos, muchos comentarios que estamos recibiendo en este momento. Pero ya sabes que esto de la tecnología luego nos falla un poco, ¿no? A ver, dice, hola Roberta en el, a ver, eso sí, anónima, un poco enferma, acostada, pero escuchándote saludos y gracias por alegrarme la tarde. Y sí, esa canción de, ajá, en un disco de vacaciones en Cuernavaca tenía diecisiete años. Ah, eso fue el viernes, perdón. Voy a leer este, le digo, y que dice, claro que es muy importante el tono de la voz. Eso fue lo que me enamoró de mi marido. Su voz tan varonil, sí, no, 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 no. Y bueno, es que, ay, en fin, no puedo decir más porque luego me, me descubro más de lo que me debo de descubrir. Pero sí, o sea, un hombre con voz grave, ay, Dios mío. No, y es que aparte te es tan fácil que uno cierre los ojitos nada más. Pero bueno, a ver, veamos. Una relación que empieza con infidelidad, terminan porque lo va a volver a hacer. Otro comentario dice, a mí me excita una mujer con voz aguda, pero no como de hombre, ¿ok? No, bueno, o sea, claro, o sea, una voz chilloncita, a él le excita. Buenas tardes, Roberto, soy anónimo y no he sido infiel, ya que mi esposa me satisface plenamente. Pero sí tengo camaradas que son mujeriegos, estando casados con una mujer guapa o MILF. Ya saben ustedes lo que son las MILF, ¿no? Y algunas características son muy egocéntricos. Siempre hablan de su amigo fiel, su miembro, llamándole que la anaconda, que el negro de WhatsApp. Ay, juran, por Dios. Ay, bueno, tengo algunas preguntas para ese negro de WhatsApp, por cierto. Pero bueno, a ver, tienen mucha confianza en su persona. Se la dan de verbo, con carita mata todo. Y siempre tienen flexibilidad, cuánto tiempo y dónde hacerlo. Eso sí, también luego anda mariconeando que se les va la esposa. No sé cuál es la cura. Si pueden llegar a hacer mil fantasías con su propia esposa, ¿por qué arriesgar tanto? Otra cosa que he notado es que si se acuesta con una mujer a la cual pertenece otro grupo de mujeres, se pasa la referencia y algunas quieren saber lo que se pierden. Así son las mujeres. Se les antoja. Te tienen la tanga. Ahora, si ya saben que el susodicho es buen amante, ¿qué dices, Roberta? Mira qué interesante, qué interesante la propuesta de Anónimo. Esto es, el hombre por alguna X razón se viene, se acuesta con una chava que tiene un grupo de amigas. Esa amiga B y le platica al grupo de forma tal en que se le antoja al grupo porque se pasan la referencia. Esto es cierto. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Platícame si has experimentado esto. Hay varios puntos que reflexionar sobre lo que nos escribe este anónimo. Regresando de la pausa, continuamos con más. Recuerda, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Volvemos. No la libré con periscopo. Se cayó. Qué intensa esta situación, ¿eh? Hola, Facebook. Hola, Facebook. Escríbanos, Instagram y bueno, periscopo, la acabo de tronar. Ahorita lo voy a volver a levantar. Ah, aquí está en la respuesta. Es que no. No se levanta Facebook. Hola, Facebook. Hola, Ramona. ¿De qué se ríen? ¿Quién se está riendo? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego. 69, 88, 2000. Hola, Julio. Ya volvimos periscopo. Esperemos a ver por cuánto tiempo. Muchas gracias por todos tus WhatsApps. 664-123-6969 es el teléfono donde puedes escribirnos o puedes mandar los WhatsApps de audio. También podemos escucharlos. 664-123-6969. Y bueno, regresamos con este mensaje. Efectivamente, por WhatsApp pueden hacernos todas las preguntas que ustedes quieran. En este momento que estamos al aire es cuando respondemos todas sus preguntas. Entonces, aprovechen que nos quedan unos minutos de programa. Bueno, nos decía esto de haber un hombre que por alguna razón llega a tener una interacción con una mujer que es parte de otro grupo. La chava va y le comenta a sus amigas. Las amigas se quedan con la curiosidad y van y lo buscan. ¿Esto es cierto? Pues sí, ¿no? Supongo que en diferentes lugares, digo, por esto será seguramente la fama del entrenador de gimnasio, ¿no? Esa es típica. O sea, ojalá, a ver, alguien nos esté escuchando, algún chavo que sea entrenador de gimnasio, que le haya tocado esta oportunidad de consolar, recetarse, acompañar a muchas mujeres que van al gimnasio y que nos quiera compartir las historias. Es más, ya sea que nos quiera mandar algún mensaje o un WhatsApp, algún audio o que se ponga en contacto con nosotros y podríamos tener un programa muy interesante donde podríamos poner, platicar al aire, por supuesto, manteniendo su anonimato, ¿no? Pero sí creo que puede llegar a ser así. Ahora, eso no significa, digo, a veces es como esta parte donde compartimos desde el saber que alguien más lo hace, como que, no sé, ¿no? Hay cierta parte interesante que te genera a ti y a lo mejor es esa parte de, bueno, de compartir el chisme entre amigas. No necesariamente creo que todas las amigas lo vayan a hacer, pero, bueno, sí, sí llega a suceder eso, ¿no? Y eso que hablas tú, sí, claro, o sea, definitivamente son hombres que consistentemente están haciendo una presunción de su habilidad y es muy interesante porque a lo mejor sí pueden tener, como diríamos en términos comunes y a lo mejor más vulgares que comunes, muy bien el equipo, pero eso no significa que sean muy buenos amantes. O sea, a ver, el que tengas un currículum sexual amplio no significa que seas buen amante, no necesariamente, o sea, es, puedes tener un número alto de parejas con las que has interactuado eróticamente, lo que no significa que tengas las habilidades desarrolladas, ¿no? Entonces, muchas veces sí eso sucede. Ah, claro, cuando uno dice o cuando tú sabes que el tipo, ¿no?, ha estado como conoce cuántas mujeres, pues claro que lo que tú piensas es que hay que ser buenísima en la cama. Es como, por ejemplo, lo más común que se piensa de las sexólogas, ¿no? Ah, bueno, pues han de ser, este, muy buenas en la cama y aparte les ha de encantar. Yo no digo que seguramente no hay quienes sí, pero también no necesariamente necesitan el título para eso, como también te puedo decir que no voy a balconear a quienes, pero si te dijera yo de el, la horrible vida sexual que tienen muchas de las sexólogas que yo conozco que dices tú, neta, pues irían por ahí todo, todo sucede en la viña del señor. Pero bueno, aquí nos dice este anónimo que es como muy seguro de sí mismo, muy, verbo mata carita y a la hora de que se les complica la historia con la esposa es cuando ya andan, dirían por ahí, pariendo chayotes. Entonces, bueno, este, nos dice, aquí escuchándote como diario, si salgo al jardín te pongo online, soy tu fan. Mi vida, me encanta que tengo seguidores de Closet, ella linda, nada más me puede ver en el patio, está bien, me gusta acompañarte en el patio. Es más, mándame una foto de tu jardín. Ay, no, por Dios, cuando les digo mándenme una foto, mándenme una foto donde están, me acabo de mandar un chabón una foto de su pene. A ver, como, 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 y qué quieren que yo les responda a eso, o sea, por Dios, ¿no? Por Dios, no me la he medido, pero este es mi pene. Tengo una duda con el tamaño de mi pene. Ah, bueno, pues sí, ¿no? Para eso hay una regla, digo, una foto, ¿qué? Una foto, digo, a ver, a ver, ¿cómo te explico? Que las fotos todas están dependiendo el ángulo y tal. A ver, ve, agarra una regla y míretelo. Si estás entre 14 y 16 centímetros, estás dentro del promedio. Si no, pues no. Tenemos otro WhatsApp, 664-123-6969. Dicen que con la vara que mides serás medido, por lo tanto, eso no funcionaría. Haber empezado siendo amantes significa que podría ser que tengamos una buena relación. Anónimo, ¿sabes? Mi ex sembró la desconfianza en mí. Su gran error fue contarme lo que él era mujeriego. Me engañó una y tantas veces, pero, ¿sabes? La decisión está en una en aguantar. Mi opinión es que los dos sexos somos infieles. Sí, sí, sí. Fíjate que algo interesante es cada vez es más lo que se dice, se habla, se acepta de la infidelidad femenina, ¿no? O sea, es... Y lo digo, se dice y se acepta porque firmemente no creo que sea la... Que sea que esté ocurriendo más últimamente. O sea, yo creo que existía desde antes, pero a lo mejor ya lo decimos más abiertamente. Lo que, claro, que siempre se ha dicho es, bueno, las mujeres son mucho más discretas, sutiles. Tenemos más oportunidad. Como decía este chavo, ¿no? O sea, los infieles pareciera que siempre tienen el tiempo libre y el lugar para hacerlo. Eso es cierto. O sea, si estás trabajando con alguien, si estás casado con alguien que trabaja en la maquila y que entra a las 7 de la mañana y que sale a las 4 de la tarde, pues a lo mejor va a ser más complicado que tenga la flexibilidad a alguien que es viajero, ¿no? Que va, cierto, va a diferentes ciudades, tiene un horario incierto de entrada y de salida, que atiende clientes, que tú no sabes si está atendiendo un cliente o está encamado. Y tampoco digo que sea garantía, ¿eh? Porque por supuesto que sabemos que los moteles están muchísimo más llenos en el día, a la hora de la comida y que, bueno, digo, para todo se puede, ¿no? Bueno, dice, menos risas, mi gran drama que todo tiene que ver en la vida, añade el señor. No, no entendí ese comentario de Periscope. Nos están diciendo acá en Periscope que si les enseño la fotografía, ¿tú crees? Ya voy a andar yo enseñándoles fotografía. Pero si vieran cuántas tenemos, yo creo que se hubiera hecho una colección y ahorita pudiera hacer alguna exposición, y no necesariamente porque sean obras de artes. Pero bueno, publique la foto del tipo S y pon su número de teléfono para que lo quemes y deje de estar degenerado. Dice Cleotilda. Pues fíjate que no sería tan mala la idea, ¿no? Digo, este, ya habíamos platicado de cuando se quieren como hacer graciosos y sobrepasar. Oigan, por cierto, tengo otra duda. No me voy a salir del tema, pero a ver, justo cuando venía llegando a la estación, vi un espectáculo bastante desagradable. O sea, vi a un hombre escupiendo al piso. Por favor, escríbanme a través de nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Hombres, ¿por qué escupen al piso? A ver, desde la parte muy lógica quiero preguntarles lo siguiente. Todas las secreciones de nuestro cuerpo es, en general, el cuerpo tiene un equilibrio, ¿no? O sea, la saliva que tenemos es la saliva que necesitamos para la digestión, para hablar. En general, es como todo tiene un cierto equilibrio. Hay momentos en el que se rompe el equilibrio. Sí, cierto, por supuesto. Si tenemos tos, claro, hay mayor secreción. Pero para eso hay algo que se llama papel higiénico, ¿no? Donde lo tomas, dejas tu secreción y lo tiras al bote de la basura. ¿Por qué? Y esto es una pregunta muy genuina. ¿Cuál es la sensación de ustedes, hombres, de estar escupiendo en la calle? Hay quienes hablan acerca de que escupir, ¿no? Tiene que ver con marcar territorio. Sí, ya te la sabes esta historia, ¿no? De escupir en este lugar es yo marco el territorio. Pero de verdad, ¿sigue siendo el 2018 un momento donde necesiten hacer eso? O sea, yo les pregunto, a ver, y esto es un buen plan. Ustedes, hombres, quienes se escupen en la calle, mándame un mensaje y platícame por qué es que lo haces. ¿Lo aprendiste de tu papá? ¿Se te hace cómodo? ¿Sientes que te sobra esa saliva? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los hombres se escupen en la calle? Y esto, sinceramente, es mi mejor oportunidad preguntarle a todos ustedes, hombres, que nos aclaren. Porque no soy la única persona que le genera duda, ¿no? O sea, he escuchado a varias mujeres y también a otros hombres que dicen por qué, por qué hacen eso. Entonces, a ver, aprovechemos este paréntesis para que, por favor, nos expliquen por qué hombres se escupen en la calle. Y seguimos platicando del tema de hoy. ¿Cuál es otra característica de las personas infieles? Ya hablábamos de el tono de voz. Dicen por ahí que los gustos musicales del hombre en cuestión juegan un papel importante en este tema. Dicen en Periscope, sí, a mí me marca el territorio, pero me lo marca para no pasar por ahí. ¿Qué falta de educación cívica? A ver, pero explícame, porfis, algún hombre que lo haga, quiero que me expliquen. A lo mejor eso me da la oportunidad de entenderlo. O sea, yo lo estoy hablando desde él. No entiendo por qué lo hacen, pero seguro es que tienen alguna razón. ¿Qué es lo que quiero entender? Los gustos musicales del hombre en cuestión también juegan un papel importante. El estudio concluyó que el 41% de los amantes del rock no son monógamos, mientras que los fanáticos del rap son los más leales. ¡No! 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 No, de verdad. De verdad. ¿De verdad es que los fanáticos del rap son los más leales? Yo, yo quiero preguntar. Los que les gusta la banda... Los que les gusta la banda, ¿ustedes creen que son más fieles o más infieles? De regreso. Con lo que hablaron de la banda. Ay, sí, Angélica, me da un chorro de asco que hagan eso, pero la verdad es que yo no puedo entender por qué lo hace. Puedo estar... Ah, ella está en radio en vivo en México. Sí, Jessica, estamos en radio, estamos en vivo, estamos en México. Bueno, no, estoy en Tijuana, pero sí es México. Yo considero que es un mal hábito. Pero, ¿por qué? O sea, ajá, pero el hábito es ¿por qué? ¿Porque le sobra la baba o qué? Es costumbre, o sea, así como mucha gente agarra de... Hasta como... Porque yo conocí uno que estaba y no tiraba nada, nomás, pero ahí era la costumbre. No entiendo. O sea, no, no, a ver, de verdad, o sea, mi pregunta no, mi, mi, mi postura no es una postura mamona, es como, no entiendo cómo puedes agarrar ese tic. ¿Será como los que se pican los mocos en el, en el, en los saltos? Sí. Ya, es como... Ay, me piqué de verdad la nariz, qué huevo. Con las uñas ya se imaginarán que casi me sacó el cerebro. Este... O los que se comen las uñas. No, pero los que se comen las uñas, en teoría, no los empezamos a comer por un disparador de ansiedad. O sea, no, 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 es como un tic que no entiendo. No lo entiendo, pero ya van varias veces que me toca y yo... Aquí en la entrada, entonces, así como, güey, ¿por dónde paso? Sí, que pasa el campo minado. Ajá. A ver, pues, ¿ustedes piensan que los que les gusta la banda son más fieles o más infieles? No se manda alguien un mensaje, mi esposo es cantante de rock. Ajá, 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 ajá. Yo creo que es para hacerse más marchitos, más marchitos, ¿cómo? Ah, más marchitos. ¡Qué forma! Que tengan más huevitos, ¿no? Nos dicen por acá, por Periscope, que es una forma de hacerse más machitos. Este, nos dice Angélica, por favor, no hagan eso, es asqueroso. Este, amé, amé, amé el WhatsApp de Esmeralda. Y dice así. Nooo, mi esposo es cantante de rock. Con la pena de Esmeralda, las estadísticas indican que quizá haya algo de lo que podrías preocuparte, que bueno, sabemos que una cosa son las estadísticas y no necesariamente implica la realidad. Yo te puedo decir que conozco a quien detesta el rock y jamás ha escuchado banda, yo creo. Y es bueno, pero infielísimo. Entonces, me, me, me. Hay, hay, hay sus que veres, ¿no? Hay sus que veres. Bueno, nos mandan otro aquí llorando. No, pues yo creo que hay muchas que tienen que ver con rockeros. Se me hace muy sucio ver eso cuando voy caminando. Creo que no es educación. Y esto no lo dice un hombre, ¿eh? Fíjate qué bien. Entonces, nadie me va a explicar. Oigan, pero todos están, este, a favor de que no lo hagan, pero nadie me explica, nadie satisface mi curiosidad de por qué es que lo hacen, si es costumbre o si, este, qué tiene que ver. Miren, nos están diciendo que a veces también sucede que hay una voz muy sexy y que en persona, oh, decepción. Bueno, yo creo que era lo que le pasaba a muchas personas en los ochentas, ¿no, Walter? Y de eso podemos tener muchos ejemplos de locutores y de voces que decías tú, oh, guau. Y cuando los conocías, les digo, no creo que ahorita no les llegue a suceder lo mismo. Lo que sí es que yo creo que la decepción llega más rápido, ¿no? Porque, bueno, las redes sociales nos permiten que nos vean la cara, literal, ¿no? No nos esperan tanto tiempo como antes que era tan complicado llegar a ver. Otra característica de los infieles, pues, bueno, dicen que también son barateros. Los lugares baratos son ideales si lo que se quiere es pasar inadvertido, aparte que no les gusta invertir mucho en la comida de sus amantes. Según una encuesta en la cual se entrevistó aproximadamente 40 mil infieles, casi todos ellos cenan en cadenas de restaurante. Sí, por supuesto, aparte suelen visitar lugares que son así como, ya sabes, el bar ese que está en la esquina de no sé dónde, que tiene como 55 años, pero que jamás irías con tus amiguis, ¿no? En buen plan, son los lugares a los que van, ¿no? Ya sabes, esos lugares, este, que no vamos a decir cadenas como, por ejemplo, Bips y Zambos, ¿no? O sea, esos tipos de cafés que dices tú, bueno, es que ¿quién va ahí? Pues, claro, es que son precisamente los lugares a los que van, donde no va absolutamente nadie. No, deja tú esta también de barateros. Situaciones interesantísimas donde van y recorren al otro extremo de la ciudad, ¿no? Si viven aquí en la zona río, terminan haciendo dates casi llegando a Tecate, así como súper lejisimísimos para que no los puedan identificar. Y sí, es que, a ver, pensemos en lo siguiente, no nada más es que sean barateros, es que, por supuesto, y siempre lo hemos dicho, una mujer cuesta. Entonces, bueno, entre que hay que pagar el hotel, hay que pagar que la cenita, el vino, que aquí que sube y baja, pues, bueno, es que hay varios costos, ¿no? O sea, es, bueno. Tras encuestar a 3,000 hombres, un portal de citas concluyó que los hombres con tatuajes también son más infieles. ¿Qué tal con esto? ¿Será que quieren presumir su arte y su decoración? ¿O será precisamente una característica de personalidad donde a lo mejor estas personas tienden a tomar mayores riesgos, ¿no? Como lo que implica teñir su propia piel y entonces, pues, bueno, o sea, el salir o el infringir esta situación y ponerle el cuerno a alguien más no les es tan complicado. Fíjate que otras situaciones que también, mientras que muchas personas, en las palabras, te amo, conllevan responsabilidad y, pues, bueno, no las dicen a cualquiera o no en cualquier momento. Los infieles carecen de la habilidad de diferenciar entre estar enamorados y no estarlos. Y, bueno, también hay una parte donde ya aprendieron a mentir. Así es que engañar sobre lo que sienten no es ningún problema y es que mucho tiene que ver con precisamente la intención es conseguir la presa, es anotar esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, es que, a ver, y no nada más somos infieles, es de verdad, poquito antes de la cama hay muchísimas personas que son capaces de decir lo que tú quieras, ¿no? Y es a veces las situaciones donde las personas, muchas veces las mujeres, aprovechan para, es que casi nunca me dices que me amas y en ese momento yo te pregunto que si me amas y claro que lo que importa en ese momento es pasemos al siguiente punto. Yo te voy a decir que te amo, pero, por supuesto, es que en ese momento hay un proceso donde la cabeza no está pensando y se está enfocada solamente en obtener el objetivo. Pero también hay una situación interesante, bueno, todavía no sale aquí el estudio, pero también hay estudios que nos hablan acerca de que las personas que son infieles, sobre todo los hombres, tienen esta condición de tener esta adicción a la adrenalina de los primeros momentos de la relación. Entonces, esa adrenalina se llega a confundir con la sensación de estar enamorados con la sensación de amar y entonces esta euforia la pueden confundir con el amor. Y a veces es que no están mintiendo, o sea, ellos piensan que están amando, ellos piensan que están enamorados y lo que tienen es el rush de la adrenalina, que aparte son unos viajes, pero si divinos y hermosos, a ver, todo el mundo le hemos vivido, o sea, la sensación, aparte combínalo con la parte de estoy haciendo algo clandestino, con el de si me cachan, con el de siempre sí y el siempre no, el de me atrevo y todo, bueno, claro, son unos trips divinos, divinos. Y desde lo conocido pensamos que es enamoramiento, pero claro que no, es, pues, bueno, como le explico a usted, que es calentamiento, entre otras cosas. Tienen amor a la tecnología. Ya lo sabemos, la página Ashley Madison encuestó a los usuarios y obtuvo como resultado que aquellos que son apasionados por la tecnología tienen mayor tendencia a engañar a su pareja. Eso sí lo creo y eso sí lo he comprobado. Hay quienes dicen también que pareciera que tienen barba, según un estudio que dice que hay una relación directa entre los hombres que usan barba y la infidelidad. Híjole, me voy a apurar, aunque Walter ya me está corriendo. Tienen repertino amor por las compras. Más de un tercio de la más de 48 mil mujeres entrevistadas admitieron invertir una cantidad considerable de dinero en su belleza. Entonces, bueno, también de repente gimnasio, cambio de look, por supuesto. Otro estudio realizado por el ICI de Encounters en 2014 encontró que los hombres más altos son doblemente infieles y, bueno, es que la altura es una condición atractiva en los hombres para las mujeres. Si el deseo sexual por ti se está acabando, probablemente es porque ya tiene alguien más. Están en el último número de la década. Mira qué fuerte, es decir, en los 29, 39 y 49. Y, bueno, es que al pasar una nueva edad, el hombre tiene inseguridades y para sentirse más joven y afirmarse, busque este tipo de aventuras. Bueno, yo también te diré que después de los 50 es como que les cuesta mucho trabajo dejar de confirmarse diariamente. Y los cornudos desean bofetear al infiel. 10% de las casi 40 mil personas entrevistadas piensan que una buena cachetada en estos casos está justificada. Esto, de acuerdo a una encuesta realizada en Inglaterra. Ay, no sé, digo, hay quienes los quieren cachetear. Yo conozco personas que les quieren patear los egg muffins, ¿no? Hay personas que se lo quieren cortar, pues ahí tenemos a Lorena Bobbitt. La realidad es que todos, todos viven dolor, ¿no? Y ese dolor tiene que ver con aquel pacto que hicimos en el momento en el que decidimos de ser pareja, donde yo te elijo a ti por sobre todos los demás hombres y tú me eliges a mí. Cuando tú invitas a alguien más o te fijas en alguien más, estás dejando de darme ese lugar. Y claro, claro que eso duele. Todavía queda más por platicar, pero agradezco el que nos hayas acompañado a Instagram, a Facebook, a Periscope y a WhatsApp. Regresamos el día de mañana con más aquí en Íntimamente con Roberta. Recuerda, síguenos en todas las redes sociales como Sexo con Roberta, donde puedes volver a escuchar el programa de el día de hoy. Hasta mañana. Bye, Periscope. Bye, Instagram. Bye, Facebook.